Han pasado ya 10 días desde la muerte de Mardenia Melisa Carrillo López, esta jovencita guatemalteca que murió atropellada en Oakland por un conductor que la policía asegura manejaba ebrio. La fiscalía aún no le ha presentado cargos al sospechoso. Y en medio de esta incertidumbre y también angustia, la familia de Mardenia dice que ha encontrado apoyo incondicional en el comité chimalteco que ayuda a sus paisanos en momentos trágicos. Yomara López nos acompaña en vivo desde el estudio de Yomara. Tú has conversado en exclusiva con los padres de Mardenia la semana pasada. Hoy regresaste a visitarlos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, César, me dicen que la policía les aseguró que se hará justicia muy pronto por Mardenia. La familia dice que esta tragedia les ha afectado mucho y están agradecidos con el comité chimalteco que son quienes los están ayudando con recursos y con la repatriación del cuerpo de la joven a Guatemala. El comité chimalteco está compuesto por 18 voluntarios en Oakland. La mayoría son de Santiago Chimaltenango en Guatemala. Su misión. Nos eligieron a nosotros para poder ayudar a nuestros paisanos en casos trágicos más que todo. El comité fue creado al ver la falta de apoyo, según ellos, por parte del consulado guatemalteco. Ellos dicen vamos y después nada de respuesta. Imagínense, uno tiene que esperar hasta cinco o seis meses para que pueda llevar un cuerpo hasta allá. Es por eso que Diego Jiménez ha sido la persona que ha estado ayudando a la familia Carrillo López. Ayer firmé los papeles de la funeraria. Me dijeron que el 10 de septiembre tiene su vuelo de Los Ángeles hasta la ciudad de Guatemala. También los ayudó a solicitar ayuda del programa de víctimas del condado Alameda. Porque también necesita mucha ayuda. La familia Carrillo López dice estar agradecida. Me siento animado porque ellos están manejando todas las cosas. Estamos unidos. Nosotros somos de Santiago Chimaltenango. Gracias a la gente que nos está apoyando nosotros. Por medio de una llamada telefónica, el concejal Noel Gallo me informó que la policía está en espera de los resultados toxicológicos del sospechoso, identificado como Augusto Matías, para entregarle el caso a la fiscalía. La demora, dice, se debe a un retraso que enfrenta la agencia que se encarga de hacer estas pruebas. Noel agregó que la fiscalía se basará en esos resultados para presentarle cargos al sospechoso. Y dice que la policía está al tanto del paradero de Matías. Lionel dice que las autoridades le aseguraron que el arresto puede ocurrir pronto. Nunca vamos a alcanzar nosotros hasta que arreste a la persona. Queremos justicia porque lo quitó la vida de mi hija, la única hija que tengo yo. Bueno, César y Lionel me dicen que el consulado de Guatemala lo llamó, pero que no lo han ayudado absolutamente con nada. Eso me dice la familia. Nosotros nos contactamos con el consulado para ver cómo piensan ayudar a la familia, pero estamos esperando una respuesta. Bueno, oye, y sabemos también que la mamá de Mardenia estuvo golpeada. ¿Cómo se encuentra? Sabemos que esta familia pues está devastada, pero ¿cómo está ella físicamente y también cómo se siente ella? Mira, César, la vi hoy esta tarde. Fue un gusto verla. Se está recuperando. Todavía tiene un brazo que le duele y le van a hacer una cirugía muy pronto. Entonces, esperemos que se recupere muy pronto y yo creo que también tenemos que darle una vez más gracias a esta familia porque César, desde la semana pasada, nos abrieron las puertas de su casa en esta situación que es muy difícil. Entonces, muchas gracias a ellos y también a la comunidad de Guatemala que pues también nos ha abierto las puertas. Así que muchas gracias. Claro que sí. Esta población es muy unida. Se sienten unidos. Se sienten apoyados. Y claro que sí, a ustedes, familia, pues les enviamos todo nuestro cariño para todos ustedes, amigos. Muchas gracias.